Hoy Harlan Barrera ha llegado a los 28 años de edad, un jugador talentoso, un jugador lleno de virtudes, pero que es odiado sobre todo por la afición de junior y hoy por la afición de nacional, más allá de ese gol que metió en el título frente al Deportes de Tolima. Ha sido una carrera rara para Harlan, siempre talentoso, con una zurda de ángel, pero que entre lesiones y la parte física, que siempre ha sido su dolor de cabeza, se ha quedado. Hoy solamente tiene 28 años, se supone que es la edad madura para brillar, para ser el líder, para ser el eje de un equipo grande como Atlético Nacional. Sin embargo, Harlan se ha topado con 13 momentos bisagras en su carrera. El primero, el penalti frente a Estados Unidos en el Mundial del 2015, frente a ese equipo norteamericano, los octavos de final, donde falló. Luego, aquel penalti frente al paranaense, el más importante de su carrera, el más importante en la historia de junior, que falló en territorio brasilero. Y el último, el penalti que cobró con displicencia frente a Millonarios en la final de los torneos cortos, que más morbosidad ha despertado. Sobre todo porque se enfrentaban los dos equipos más grandes del país, Millonarios y Atlético Nacional. Falló y hoy el equipo verde, sobre todo sus aficionados, parece que no le perdonan esa manera de cobrar frente a un rival de toda la vida. Se encuentra hoy sin ser inscrito, cumpliendo 28 años y sin saber para dónde va la carrera de Harlan Barrera. Jugador que pasó por equidad, por junior, por Rosario Central y hoy se encuentra ganando dinero sin hacer prácticamente nada con Atlético Nacional.